El licenciado Alejandro Castro Torreblanca En horario de labores Comentaba que los ingenieros pueden presentarse a eventos sin resaltar su investidura Sí, sin resaltar su investidura pueden asistir a eventos Incluso al presidente municipal, regidor Como ciudadanos pueden asistir También en el caso de informes que se tienen programados por parte del presidente municipal Sí, porque pues le vuelvo a repetir, ya están programadas y la misma ley lo marca que deben de rendirse un informe de actividades En este caso hubo una reunión apenas ayer de Beatriz de Mojica y estuvo el presidente de Tecpan en horas de trabajo ¿Ahí qué se puede hacer o no incurren algún delito? A lo mejor igual acudió como ciudadano o pidió permiso al cabildo también para asistir a este tipo de eventos Porque como servidores públicos de alto nivel tienen que pedir permiso al cabildo ellos Para presentarse y ausentarse de sus labores Los programas sociales pues tienen que distribuirse ¿no? Porque pues son programas sociales pues pero siempre y cuando no se condicionen este tipo de programas ¿Algo más que quiera comentar? No pues es gracias por la atención que tuvimos aquí en el municipio y este Tuvo buena participación de los servidores públicos y la ciudadanía ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer el presidente municipal y qué es lo que no puede hacer? Pues lo que no pueden hacer es obligar a los subordinados a participar en un evento político o votar por un candidato Presionarlos Presionarlos ¿Y lo que puede hacer? Pues puede asistir a eventos pero como ciudadano y pedir permiso ante el cabildo a las actividades que vaya a realizar ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué es lo que puede hacer?